Música Señor, tu hombre quiero alabar Música A ti canciones te he de cantar Música Lo he prometido en mi corazón Música A ti sea gloria y eterno honor Música Gracias te doy mi buen salvador Música Por tu palabra que es la verdad Música Solo en tu nombre hay salvación Música Y por tu luz paz y santidad Música Música En mis plegarias yo tengo que Música Ahora te pido Me guardes fiel Música Para servirte De corazón Música 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 Derrama siempre mi corazón Música 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 Para anunciarles Para anunciarles a los que creen Música Música Bajo la gracia Bajo la gracia de tu bondad Música 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 Solo servirte Música 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 En tus verdades En tus verdades Tú me has de guiar Música Música En mis plegarias yo te invoqué Música Música Tú me has oído yo bien lo sé Música Ahora te pido Me guardes fiel Música Para servirte De corazón Música 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 Hasta cuando Música 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 Hasta cuando Música 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 Yo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón, cada día. ¿Hasta cuándo será? ¿Quién ha tecido y enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma muerte, y no diga mi enemigo, lo he vencido. Mis enemigos me alegrarán, si yo resbalara. Más yo, en tu misericordia, he confiado, mi corazón se alegrará. En tu salvación, cantaré a Jehová, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. Por la bondad del Señor, jamás cesaré de amarle, por su gracia y divino amor. Jamás cesaré de amarle, jamás cesaré de amarle, bendecirle, de adorarle, jamás cesaré de amarle. Por su dadiva y de amor, me da poder para triunfar, jamás cesaré de amarle. Cuida mi pie de resbalar, jamás cesaré de amarle, jamás cesaré de amarle, bendecirle, de adorarle. Jamás cesaré de amarle, jamás cesaré de amarle, por su dadiva y amor. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Música Ok, nosotros nos respiramos deseando que Dios los bendiga y los prospere a todos. Bendiciones para todos. ¡Aplausos! Gracias. Le aconsejo a mis amigos, los que aún andan perdidos, que dejen ya el pecado, y se vengan a la iglesia conmigo. Les digo que es por su bien, que escuchen el Evangelio, que acepten a Cristo también, o se irán derechito al infierno. Hoy pueden arrepentirse, antes que sea muy tarde, con Cristo están los valientes, y en el mundo están los cobardes. Tú puedes estar seguro, que te ama a pesar de lo que eres, que con su sangre en la cruz, Jesucristo pagó lo que debes. Te digo que es por tu bien, que escuches el Evangelio, que aceptes a Cristo también, o te irás derechito al infierno. Hoy puedes arrepentirte, antes que sea muy tarde, con Cristo están los valientes, y en el mundo están los cobardes, con Cristo están los valientes, y en el mundo están los cobardes. Escucha amigo, como tú nadie conoces, las condiciones en que estás con el Señor, y aunque se burle, este mundo no te importa, no, porque en el cielo tú tendrás tu galardón, saca tu tiquet, saca tu tiquet, no te importe nada más, saca tu tiquet, para con Jesús volar. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Salvador. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Señor. Si hoy en día, tú te consideras sabio, y analizarás que el tiempo se acorta ya, tú te enlistarás, en vez de perder tu tiempo, en diversiones vanas que son falsedad. Escucha amigo, ven a Cristo, saca el tiquet, para ese viaje que pronto acontecerá. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Salvador. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Señor. Si me preguntas qué precio tiene este tiquet, el tiquet es gratis y te rindes al Señor. Decide pronto, no te tomen el asiento, no, saca tu tiquet, que te espera el Salvador. Cuando se escuche el sonar de la trompeta, te darás cuenta, no hay otra oportunidad. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Salvador. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Señor. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Salvador. El tiquet, el tiquet, saca tu tiquet, que te espera el Salvador. Si preguntan dónde estoy o cómo estoy, puedes contestar que ya no vivo yo. Hay otra persona en mí, ya no soy lo que antes fui, porque a los pies de Cristo mi vida está. Muchas penas y dolores he causé, pero en la cruz mis pecados deposité. Con su sangre me lavo, mis pecados me perdonó, que a los pies de Jesucristo mi vida está. Hay otra persona en mí, ya no soy lo que antes fui, porque a los pies de Cristo mi vida está. Música Por el camino del Evangelio voy caminando, y voy sintiendo el poder que va derramando. Música Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo un pecador, y hoy sirvo a Cristo. Música Señor, donde quiera que voy diré, que soy, soy cristiano evangélico. Música No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios, Señor, dame fuerzas para seguir. Música Señor, en tus manos mi vida está, lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Música Música Señor, donde quiera que voy diré, que soy, soy cristiano evangélico. Música 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 No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios, Señor, dame fuerzas para seguir. Música Música Señor, en tus manos mi vida está, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Música Música Sin Dios, no podrás caminar. Música Sin Dios, no podrás caminar, porque es tu ayuda y tu fortaleza. Música Música Sin Dios, no podrás caminar. Música Cuando te sientas cansado, y tu grulla pesada, Música Música Clama al Señor Jesucristo, que Él te ayudará. Música Música Que fácil es decir yo soy cristiano, que fácil es decir yo voy al cielo, que fácil es decir yo voy al cielo. Música Es hablar de esta manera, y cuán difícil es andar en santidad. Música ¿Por qué me dices hoy Señor, Señor? Música Si sabes que mañana se te olvida, ¿por qué me llama el dueño de tu vida? Música Si no quieres andar conmigo en santidad, si tú quieres vivir muy feliz en la gloria con Cristo. Música Ven, entrégate sin tardar tu amigo querido, y feliz para siempre serás si le ofreces tu vida, y un gran cambio en ti se verá. Música Sigue siempre a los pies del Señor, él te quiere ofrecer el perdón, y dichoso será tu camino, y a tu lado el Señor estará. Música Cuéntame, cómo te va, en la vida que llevas ahora. Música Dime, cómo te sientes, dime cómo, se vive sin Dios. Música Cuéntame, qué vas a hacer, cuando llegue la muerte a tu vida. Música Dime, con quién te irás, cuando mueras, y mueras sin Dios. Música No quiero ofenderte mi hermano, pero, sé sincero con Dios. Música Cuéntame, cuéntame, dime cómo, se vive sin Dios. Música Cuéntame, 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 dime cómo, se vive sin Dios. Música 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 Aunque ande en el valle de muerte, no temeré. Música Porque su vara y su callado, me alientarán. Música Aunque me ande rodeando la muerte, le alabaré. Música Bendito Cristo, bendito Cristo, gloria a Él. Música 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 Si te entregas a Jesucristo, Él te salvará. Música Música Cuando llegue la muerte a tu vida, Él contigo estará. Música Música Ya después de la muerte, ya nadie te podrá salvar. Música Música Dale tu vida, a Jesucristo Él te guardará. Música Música Yo soy la resurrección, yo soy la vida, no en el día postrero, hoy. Música Yo soy, soy el mismo de ayer, soy el mismo hoy, seré el mismo mañana, dice mi Señor. Música 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 Pido Señor, quiten de mí toda maldad. Música Música La vanidad, la pretensión, distinción. Música 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 Quita Señor, orgullo también, del corazón. Música Porque sé bien, que al cielo así, yo no entraré. Música 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 Limpia mi vida Señor Jesús, inunda mi alma con tu hermosa luz, y al cielo quiero yo entrar y ver tu faz. Música Música En tu presencia, anhelo estar, también tu nombre ahí alabar, quita de mi Señor Jesús, toda maldad. Música 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 Pon en mi ser, bondad y fe, para vencer. Música 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 Porque sé bien, que al cielo así, solo entraré. Música 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 Hace diez años, yo era un perdido, y en el pecado vivía yo. Música Música Hace diez años, que Jesucristo extendió su mano, y me levantó. Música Música Yo me gozaba, haciendo lo malo, pues no sabía, que había un Dios. Música Música Sufrían mis padres, sufrían mis hijos, sufría mi esposa y sufría yo. Música Pero que gozo, vino a mi vida, en aquella iglesia de la región. Música Ahí va el hermano, me dicen todos. Música 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 Pero que importa, que me critiquen, yo soy de Cristo y Jehová es mi Dios. Música La gente dice, yo tengo todo, no necesito pa' nada a Dios. Música Pero no saben, que vendrá el juicio, y necesitan la salvación. Música Pero que gozo, vino a mi vida, en aquella iglesia de la región. Música Yo pasé al frente, y acepté a Cristo, cuando me hicieron la invitación. Música 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 Viene María Magdalena, y vienen otras a ver, el ángel pronto les dijo, ha resucitado él. Música 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 Y a otros cuantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Que ha resucitado, que ha resucitado Ha resucitado, Cristo el Señor Estás derrotado, diablo mentiroso Muerte dime dónde está tu aguijo Dulces melodías cantaré Alabanzas al Señor A su nombre gloria yo daré Por su inefable amor Yo viví en sombra y en dolor Triste herido a pobre y vi A la tierna mano del Señor Me llevo a su redil De Jesús el nombre Dulce es para mí Cantaré el alma mía Melodias a mi rey ¡Vamos! ¡Vamos! Fuente perenal de Gracia y él Al amparo de su amor Su sonriente palma imparte fe Esperanza y valor La rosada aurora anuncia ya Que Jesús por mí vendrá Mi alma alegre con él reinará En la celestial ciudad De Jesús el nombre Dulce es para mí Canta el alma mía Melodias a mi rey Hace tiempo yo buscaba Un buen camino Porque nunca había tenido Un buen hogar Fui a un templo ¿Para qué quieres vivir Entre las dudas? ¿Para qué vas a sufrir Viviendo así? Busca a Cristo y él te hará feliz Ya no busques lo que no encontrarás Ábrele tu corazón Y lo verás Y lo verás Con pobrezas tú muy rico vivirás Busca a Cristo y nada te faltará Ahora tengo yo un lugar Ahora tengo yo un lugar A donde ir Donde sé que nunca más voy a sufrir Porque Cristo el mal camino me quitó Ahora vivo en Jesucristo Él me salvó Ahora vivo en Jesucristo Él me salvó Ahora vivo en Jesucristo Él me salvó Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Si él cuida de las aves La Biblia dice así Él cuidará de mí Él cuidará de mí Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Si él cuida de las aves La Biblia dice así Él cuidará de mí Él cuidará de mí Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado En la noche oscura En medio de pruebas Nunca Jesucristo Me desamparará Me desamparará Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado En la noche oscura En medio de pruebas Nunca Jesucristo Me desamparará Cristo es la roca de poder Escóndeme, escóndeme Hasta que pase el Señor La tempestad Escóndeme, escóndeme Con tu poder Cristo es la roca de poder Que calmará la tempestad Si tú eres Jesús Mi salvador Escóndeme, escóndeme Cristo es la roca de poder Escóndeme, escóndeme Hasta que pase el Señor La tempestad Escóndeme, escóndeme Con tu poder Cristo es la roca de poder Que calmará la tempestad Si tú eres Jesús Mi salvador Escóndeme, escóndeme Nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado En la noche oscura En medio de pruebas Nunca Jesucristo Me desamparará Y nunca, nunca Cristo me ha dejado Nunca, nunca Me ha desamparado En la noche oscura En medio de pruebas Nunca Jesucristo Me desamparará El oro y la plata No me han redimido Mi ser del pecado No pueden quitar La sangre de Cristo Ni sola esperanza Su muerte tan solo Me pudo salvar Me redimió Mas no con plata Me compró Mi salvador Con oro Mas con su sangre Grande expresión De su amor El oro y la plata No me han redimido La pena terrible No pueden quitar La sangre de Cristo Esto es mi sola esperanza Su muerte rescate Consiguió ganar Me redimió Me redimió Me redimió Mas no con plata Me compró Mi salvador Con oro Más con oro Más con su sangre Grande expresión De su amor Solo y triste caminaban En busca de un amor En busca de un amor Y no lo encontraba En busca de la paz En busca de verdad Y no lo encontraba Encontré a Jesús 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 Desde que encontré a Jesús Todo es nuevo para mí Y no me hay Todo es nuevo paraаздero Con la luz En busca de un amor Y no lo encontraba Todo es nuevo para mí Encontré a Jesús Si tú le buscas, si tú le llamas Yo sé, lo encontrarás Niégate a ti mismo y ábrele tu corazón Yo sé, lo encontrarás Como yo lo encontré Como yo lo encontré Como yo lo encontré Como yo encontré a Jesús Como yo lo encontré Música Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificarán tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han Manifestado Música Bien no te temerá, oh Señor Y glorificarán tu nombre Pues sólo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han Manifestado Música Padre Padre Glória 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 a ti Cristo Cristo Santo, 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 santo Eres tú Santo Espíritu que Dios Nos da sin condición Nos da sin condición No derramas Por tu voluntad Santo Espíritu que Dios Nos da sin condición Nos da sin condición No derramas Por tu voluntad Padre Dios Te alabo y te bendigo Padre Dios Padre Dios Mis manos humildes Alzo a ti Por tu gran poder Tu amor Tu amor Me asombra a mí Me asombra a mí Padre Dios Te alabo sólo a ti Padre Dios Te alabamos Te alabamos y te bendecimos Señor Padre Humildes Alzamos nuestras manos Para adorarte Señor Padre que grande Es tu poder Y estamos asombrados Por tu amor Señor Padre Te alabamos sólo a ti Por tu gran poder Tu amor Tu amor Me asombra a mí Me asombra a mí Me asombra a mí Padre Dios Te alabo sólo a ti Te alabamos Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos Somos evangelistas que caminamos, que caminamos Llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Música Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo Música